¿Sabéis quién dijo en el vídeo anterior que iba a grabar todo el fin de semana el room tour de no a mudanza eso es todo lo que grabé el fin de semana teníamos todos los planes del mundo de hacer mudanza evidentemente porque nos mudamos cuatro días hoy el lunes por la mañana son las 10 y media de la mañana y ahora os cuento el plan del día me he vestido porque nos vamos de casa pero quería abrir el vídeo antes el fin de semana teníamos todos los planes de hacer cosas vale el viernes por la noche me escribe mi amiga claire que si queremos desayunar juntos o hacer brunch o algo entonces le decimos si desayunamos a las 10 y así en cuanto volvamos a casa nosotros tenemos todo el día para empaquetar no para la mudanza bueno quedamos a las 10 estuvimos tan a gusto hasta la una había un mercadillo en el mismo patio le compré a no está en el coche un limón hecho a mano de crochet súper mono se lo compramos los dos ella a su niña y yo a no y si tienen juguetes iguales ahora y recaudaban como dinero en contra de la esclavitud sexual nos parece súper buena la causa y luego súper tierno que fuera para los bebés a el viernes por la noche yo me puse de última hora como una hora a quitar la pintura al mueble que os dije que había encontrado que me llevó una sorpresa por cierto no muy buena como que me puse a lijar por la tarde y luego ya como a las 7 horas 8 justo antes de que se acostase no apoyo nos pusimos a hacer 23 cajas de los armarios de la habitación de no entonces hicimos algo ah no porque además el sábado por la tarde para un me llevo de sorpresa por el día de la madre me regaló hacerme manicura pedicura y un masaje o sea en los pies y en las manos total que cuando volvimos después de eso quien se ponía cerca nadie hicimos dos y listo también me tenía preparado algo por el día de la madre nos fuimos a desayunar estuvimos dando un paseo por una parte es como que estoy contenta porque antes tenía que grabar sí o sí porque era mi trabajo y ahora como he encontrado un balance entre tengo que grabar quiero recordar esto es mi trabajo todo eso y entre estar presente en el momento y ayer os prometo que mi primer día de la madre es que ni me acordé de que yo grababa ya hice una foto por la tarde hicimos cajas de la cocina y ahora lunes no me lío más que la entrada de vídeo más larga del mundo me voy a llevar el cheque a la oficina del nuevo apartamento con el depósito y voy a ver si nos quieren dar las llaves antes deseadme suerte esta noche hemos dormido mejor aunque el fin de semana que ha sido intenso pero bueno eso no me lío me queda media hora que a la 11 es una día y media así que voy a ponerme en marcha y y bueno y Gracias por ver el video. 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 Y esta es la única habitación que todavía sigue estando tal cual. Así que venga. Voy a recoger ropa que tengo por medio. A volver a poner la alfombra que la habíamos quitado. Que ahora hay mucho movimiento de caja y todo. Y no quiero que se me ensucie. Ponerla bonita. En plan de a ordenarla. Como siempre ha estado. Y no en modo mudanza. Para el video. Esta mañana me fui volando. Tampoco hice la cama. Y aquí tengo a este pichoncito tumbado. Bonita. Que si eres muy bonito. ¿Me vas a ayudar tú a recoger? ¿Eh? ¿Me vas a ayudar tú? Tengo un mejor compañero, ¿eh? Que si. Que si. Como hace mi niño gimnasia. ¿Eh, bonito? Si, así hace mi niño gimnasia. Que luego pueda ver el video de recuerdo cuando sea mayor. Una cosa que he pasado con este dormitorio, aparte de que la habitación es grande. Buenos días por la mañana. Ocho y media. Ya llevamos una hora despierto, ¿verdad, gordi? Y llevamos una hora despierto. En breve Noa se va a dormir su primera siesta. Nada, me paso por aquí para cerrar el video. Literal, el día que estáis viendo hoy o el día que se ha subido este video es el mismo día que yo estoy grabando esto. Estoy contenta porque ayer grabé y edité como para que hoy tuvieseis video. Porque como no grabé el fin de semana, el plan era que no iba a haber video el martes. Así que estoy contenta de haber adelantado. Porque aunque no adelanté muchísimo con la mudanza, todavía me queda terminar la cocina. Sí que grabé el cuarto de Noa, lo cual quiere decir que hoy puedo empezar con el cuarto de Noa también. Y también me quiero poner a ver qué hago con el dichoso mueble. Ya lo veréis en los siguientes videos. Como un proyecto que me gustaría rematar aquí por no ensuciar y no guarrear el piso nuevo. Ya está. Ayer compré dos cosas en la tienda de segunda mano y se me olvidó enseñarolas. No las tengo aquí, así que tampoco las vais a ver en este video. Tengo una caja de plástico que tenía que comprar una para mis cosas del posparto. Que por cierto, nunca llegué a grabar mis favoritos de Noa o mis favoritos como me organizo en el posparto. Dejadme en los comentarios si os sigue interesando porque sé que mucha me lo pedisteis cuando yo estaba en el CIC del posparto del primer mes, segundo mes. Y en ese momento pues ni yo estaba grabando videos ni tampoco me sentía muy segura como para contar. Ahora con perspectiva os puedo contar si queréis. Compré una caja ahí porque tenía que comprar una en Target y me encontré una ahí, tamaño creo que perfecto. Creo que me va a entrar todo por 3,99 en lugar de 9 o 15 que cuesta en Target. Le tengo que dar un buen limpión y esto. Y luego también compré un marco para una de las laminas que he pedido por Amazon. Espero que os haya gustado el video de hoy. Voy a seguir grabando para que tengáis video el jueves. Sé que ahora va a venir el cuarto de Noa como interrupción en la mudanza pero es un cuarto que tenía que grabar 100% porque es el cuarto donde mi niño llegó a mi casa. Así que lo quiero tener para el recuerdo. No habrá house tour de esa casa porque literal no me ha dado tiempo. Empecé a empaquetar y tampoco, no sé, tampoco es una casa que no sé. Me gusta, ¿eh? Me gusta sobre todo el salón. Creo que ahora es cuando más bonito lo tenemos con la mesa, el sofá, que queremos todo. Pero nuestro cuarto perdió todo el sentido con la bici, el escritorio, movimos la cama. Era demasiado trabajo volver a ponerlo como estaba en su momento y en su momento no lo grabé. Así que de aquí a una casa nueva. Eso, voy a tomar mi café a disfrutar un ratillo con mi niño que me está mirando en plan de ¿con quién habla esta señora? ¿Con quién habla esta señora que nadie le contesta? Nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias por estar aquí.